Antes de ver esta nota nos vamos de inmediato a Teresa Carriño. Ahora le toca la intervención a Venezuela en este Seminario Internacional de Desarrollo Económico 2024. Presente la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, a quien de inmediato dejamos en el uso de la palabra. Han sido dos días de buen debate de teoría económica, geopolítica, política, social. Hemos estado muy pendientes. Yo quería, en nombre del presidente, agradecer la participación de nuestros invitados internacionales. Al presidente Rafael Correa, al ex canciller Ricardo Patiño, al profesor Fangán, que acabamos de escuchar una extraordinaria conversación sobre el proceso de reforma y apertura de China. Al profesor David Lee, a Atilio Borón, hermano y amigo, a Atilla Guariz, a la doctora Ana Esther Ceseña y a Mónica Bruckman. Yo antes de empezar la presentación, que es más que una presentación, es una palabra de cierre de lo que hemos escuchado. Y también un mensaje de Venezuela para el mundo. Quisiera poner un mensaje que nos ha enviado el presidente Nicolás Maduro, que lamentablemente no pudo estar hoy acá, pero que envía un mensaje para ustedes. Bueno, Delcy, aquí ya por empezar la jornada de hoy, en mi perenigración sagrada, de pueblo en pueblo, como dice la canción de Eli I, de pueblo en pueblo para despertar a la gente, para unirla. Y estoy muy pendiente del desarrollo del Seminario Internacional 2024 para el Desarrollo Económico, en una tremenda intervención de Jeffrey Satt. He visto las intervenciones del presidente Correa, Rafael Correa, mi saludo, de Fang Gam, presidente del Instituto de Desarrollo Chino, de Atilla Guariz, experto independiente de la ONU, de David Lee, fundador del Chen Chen Open Innovation Laboratorio Chen Chen. Recuerdo mi visita a Atilio Borón, siempre lúcido, Mónica Buchmann también, a Néstor Ceseña, nuestra amiga, Tamara Laja, y al canciller de la dignidad, Ricardo Patiño, y a todos los invitados, invitadas, nacionales, internacionales. Yo creo que todo este Seminario Internacional de Desarrollo Económico viene a nutrir a nuestro país para este periodo de construcción que tenemos de una nueva economía, que hemos llamado una economía diversificada, que satisfaga las necesidades internas, produzca bienes, produzca productos, valga la redundancia. Satisfaga la vida de Venezuela y produzca riqueza también, produzca riqueza física y monetaria que permita ir a cumplir el objetivo de una economía. ¿Cuál es el objetivo de la economía? Tiene que ser el ser humano, la sociedad, los derechos sociales, como lo contempla nuestra constitución, un modelo humanista, garantizar los derechos sociales. Nosotros hemos pasado por una guerra económica, se nos ha hecho de todo, pero no pudieron con nosotros, ni podrán. Ya tomamos el camino del crecimiento de un nuevo modelo y hemos logrado cifras récord y milagrosas de producción de alimentos, de abastecimiento, del mercado interno. ¿Recuerdan ustedes en el mundo las fotos de Venezuela con los anaqueles vacíos? Eso se acabó, se acabó para siempre, con producción nacional, construir un sistema cambiario nuevo, sustentable, autosustentable, ya no dependiente como antes del chorro petrolero, como fue en 100 años. Bueno, hemos desacelerado la inflación y Venezuela este año está teniendo la cifra de inflación más baja en 20 años, con crecimiento económico, con crecimiento de la economía real, sobre todo de la economía no petrolera. No es como en Argentina, que matan el aparato industrial, matan la economía, mi ley, destruye todo para después decir que tiene logros fiscales y logros de la inflación. No, aquí es con crecimiento económico y con distribución de la riqueza, con inversión en los derechos sociales, en vivienda, educación pública, salud pública, ingresos de los trabajadores, mejoría de las pensiones, paso a paso, saliendo o resurgiendo como el ave ferie, de las cenizas. Quisieron aplastarnos, borrarnos del mapa para los imperios repartirse en Venezuela. Y como siempre le digo a la gente, no pudieron ni podrán. Recuerdo, Delcy, los primeros seminarios que hicimos. ¿Cuánta ayuda nos llegó del pensamiento económico alternativo antineoliberal del mundo? ¿Cuánta ayuda? Por eso, gracias por venir a compartir sus ideas, estrategias, conocimiento y la experiencia. Como ahorita estaba diciendo el compañero Fan Lan, la experiencia china. Yo me atrevo a decir, Delcy, antes de comenzar mi jornada el día de hoy, me atrevo a decir que así como China es el asombro del mundo, como superpotencia, Venezuela en lo económico va a ser el asombro de Sudamérica, de América Latina, en los años que están por venir. Ustedes lo verán. Y cada año están invitados para que lo constaten en la realidad. Si se puede, una economía humanista, alternativa, orgánica, ecológica, al servicio de los pueblos. Claro que se puede. Gracias. Muchas gracias. Espero verlos pronto a todos. Gracias. Sigo mi perinigración, pues, por Venezuela. Gracias. Bueno, gracias también, presidente, por toda esa dedicación a nuestro pueblo y a nuestro país. Mientras usted hablaba, yo iba recordando unos datos. El presidente Deng Xiaoping presentó el programa de reforma y apertura económica un 18 de diciembre de 1978, querido embajador Lanjú. El presidente Nicolás Maduro presentó el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica un 18 de agosto del 2018. Así que yo espero que ese 8 muestre camino milagroso también para Venezuela, como ha sido el crecimiento para China. Escuchando al profesor Fangán, es realmente impactante. 48 años del programa de reforma y apertura, donde, como decía el profesor Fang, el cambio institucional fue fundamental. El paso de una economía planificada a una economía socialista con participación muy fuerte del sector privado. Y cómo ese programa en 48 años ha permitido lograr alcanzar objetivos que China se ha propuesto, objetivos centenarios. Primero, salir de la pobreza. 740 millones de personas salieron de la pobreza. Primero objetivo centenario cumplido en el año 2021, embajador. La construcción de una sociedad modestamente acomodada. Y ya China está en el camino para su segundo objetivo centenario en el 2049, que es un poderoso país socialista moderno. Y lo que vemos en números, ayer también reflejábamos el liderazgo de China en la economía mundial. Es el principal país que aporta el crecimiento global. Es el motor del crecimiento de la economía global. Alguien por allí decía, cuando la época de la pandemia, año 2020, que si se estornudaba en China, temblaba la economía en el mundo. Porque China es hoy el líder de la economía mundial. Obviamente el aparataje comunicacional de Hollywood y compañía han tratado de ocultar esta realidad. Pero es imposible tapar el sol con un dedo, decimos acá. Es imposible tapar el sol con un dedo. Y hoy China es líder económico en el mundo. Y China conforma el bloque de países de los BRICS. Ayer decíamos, imagínense, cuando ya Venezuela participe, ingrese directamente a los BRICS, van a duplicar sus reservas energéticas. Y el presidente Maduro ha dicho, las reservas energéticas de Venezuela, que son las más grandes del mundo, lo saben nuestro querido presidente Correa, Patiño, todos nuestros asesores internacionales, las reservas energéticas de Venezuela son para el desarrollo y el impulso de nuestra América Latina y del Caribe como una poderosa región. Son para el bloque de los BRICS, para el desarrollo compartido con países que creemos en la construcción de un mundo antiegemónico, respetuoso del derecho internacional, respetuoso y constructor del verdadero multilateralismo. No es para que el norte global siga imponiendo modelos de extorsión, de chantaje geopolítico a los pueblos y a los gobiernos del mundo. Así que nosotros nos sumamos realmente a la admiración de ese milagro chino y esperamos que este paso que estamos dando con el programa de recuperación económica venimos de momentos muy duros, lo sabe nuestro pueblo. Venimos de, ayer lo explicamos, de un choque externo donde el ingreso en divisas de Venezuela cayó en un 99% y el impacto entre 2015 y 2021 en el Producto Interno Bruto fueron negativamente 642 mil millones de dólares que perdió Venezuela producto del bloqueo criminal y nuestra industria petrolera en ese mismo periodo perdió 232 mil millones de dólares. Son cifras bárbaras, pero que también expresan la barbarie de lo que ha significado estas sanciones ilícitas contra Venezuela, el bloqueo económico, comercial, financiero y legal contra Venezuela. Un golpe directo al cuerpo económico nacional. Sin embargo, siempre, y lo decía el presidente en su mensaje, cómo hemos venido recuperando y son números que nos gusta siempre repetir para que el mundo pueda escucharlo, porque tenemos tanto bloqueo mediático ahora de los algoritmos que es importante que nosotros mismos nos convirtamos en los portavoces, en los portadores de la verdad de Venezuela. Cómo en estos cinco años hemos venido recuperando equilibrios, profesores, equilibrios macroeconómicos. Decía el presidente que el mes de mayo del 2024 fue la inflación más baja en Venezuela, la más baja en 20 años. Es un número a considerar, siendo Venezuela hoy todavía un país bloqueado con sus 936 medidas coercitivas unilaterales intactas, como diría nuestro querido compañero William Castillo. Pero si vemos la inflación anualizada de mayo 2024, 59% y siempre lo repito, comparemos febrero del 2019, donde la inflación anualizada fue de 344 mil por ciento. Pasar, aquí está el presidente del Banco Central, pasar de 344 mil por ciento de inflación anual a un 59% en mayo del 2024, es asombroso, pero lo que está reflejando allí es la energía del pueblo venezolano para superar las dificultades, la determinación de Venezuela que en Unión Nacional anhela definitivamente su superación, la normalización de su vida económica. Es un derecho a Venezuela exigir el cese del bloqueo criminal contra nuestro país. Es nuestro derecho. El derecho al futuro es un derecho del pueblo venezolano. El derecho al desarrollo, el derecho a la esperanza, el derecho a una patria libre de coacción, de chantajes, de amenazas, de agresiones, es un derecho como nación. Así que son números que realmente hablan de lo que hemos transitado como pueblo, que hemos transitado también en un esfuerzo nacional productivo y que hoy podamos decir que tenemos 97% de abastecimiento en Venezuela cuando en el año 2015, 2017, el desabastecimiento era feroz. Porque fue una política justamente concertada. Asfixiar los ingresos en divisas de Venezuela, asfixiar y destruir el aparato productivo nacional. Por eso saludo a los representantes de las cámaras empresariales que están acá, porque saben de lo que estamos hablando también. Como lo saben los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, quienes con esfuerzo propio han superado estas cifras de desabastecimiento que golpearon muy duro a Venezuela. Año 2015 el desabastecimiento era de un 39% y hoy es apenas de un 3.4%. Ahí están los números que hablan del gran esfuerzo que hemos hecho como nación. El crecimiento, ustedes saben, el crecimiento del primer trimestre del año 2024, proyectaba Cepal y Fondo Monetario que Venezuela este año va a crecer 4%. Ya nosotros en el primer trimestre, nuestra cifra de crecimiento del PIB es del 7% y sabemos que va a ser aún mucho mayor porque el primer trimestre, los economistas lo saben, es estacional en los países occidentales, es estacional en el sentido que es más bien de calma comercial, de calma económica, porque venimos de las navidades en el mes de diciembre. Así que ese primer trimestre está señalando que Venezuela va a crecer aún mucho más de lo que proyecta tanto la Cepal como el Fondo Monetario Internacional, pero que en definitiva nos colocan liderando el crecimiento regional y ya nosotros estamos a días, estamos a días de decir que ya seremos 12 trimestres consecutivos de crecimiento. 12 trimestres consecutivos de crecimiento. Otro aspecto fundamental, porque ustedes saben que donde más atacaron con el chantaje que significa el bloqueo contra Venezuela fue nuestra industria petrolera. Bueno, viene un proceso de recuperación y vamos ya al camino del millón de barriles diarios para el desarrollo nacional, un proceso de recuperación muy duro, porque ustedes saben que están bloqueados el acceso a los repuestos, el petróleo de Venezuela también tiene impacto en su venta en los mercados internacionales por el bloqueo, en el transporte, nuestros costos, y eso lo saben los empresarios en pequeños, nuestros costos superan los costos normales que tendría cualquier país que no esté sometido a sanciones. Así que esa cifra que se está demostrando allí también demuestra un gran esfuerzo que hacen nuestros trabajadores de la industria petrolera por superar el bloqueo criminal. Bueno, luego está el tema cambiario, presidente Correa, que usted sabe que allí ha sido una muy dura batalla, porque el mercado cambiario se convirtió en una especie de territorio donde el extremismo político afectaba masivamente al pueblo venezolano. Pero hoy podemos decir que tenemos la divisa más estable, el precio de divisa más estable en 13 años y podemos decir también, fíjese este número, presidente Correa, en lo que va del año 2024, ha informado el Banco Central de Venezuela, en el mercado donde participan los privados, se han transado ya más de 8 mil millones de dólares. Eso es casi el equivalente a lo que se transó en todo el año 2022. Pero cuando el mercado cambiario, ya derogada la ley de ilícitos cambiarios, en el 2019 inició, imaginen para que tengan idea de lo que ha venido ocurriendo en la economía venezolana, esa cifra fue apenas de 277 millones de dólares. Quiere decir que el año 2023, que fueron, si mal no recuerdo la cifra, 14 mil 800, dicen que ahí está, 14 mil 585 millones de dólares, este año también va a ser superado el volumen de divisas transadas en el mercado por parte de los privados. Así que eso está hablando, es una economía que está hablando, que es una economía real que está en desarrollo, es una economía real que está en crecimiento y que va derrotando, que va derrotando los anhelos de que este pueblo, de que este país se rindiera frente al bloqueo criminal. Bueno, ¿qué le ha dicho el presidente Maduro al país? El presidente inició una jornada de consulta, más de 65 mil asambleas se realizaron en el proceso de consulta sobre las siete transformaciones. La primera transformación que convocó el presidente fue transformar el modelo económico, para que nuestro modelo económico fuera un modelo económico diversificado, basado en las amplias potencialidades, riquezas económicas que tiene Venezuela, pero que sobre todo fuera diversificado de la renta petrolera, porque sabemos que la no diversificación se convirtió en una de las principales vulnerabilidades donde el bloqueo económico encontró su mejor espacio para dañar a Venezuela y para afectar al pueblo venezolano. Así que la transformación económica es fundamental, diversificar nuestra economía es fundamental y por eso siempre revisando con el presidente del Banco Central de Venezuela ponemos mucha atención a los sectores que están en crecimiento, porque no solamente es el sector petrolero, aquí está el ministro Agricultura y Tierra y sabemos que el crecimiento en la producción de alimentos, en la agroindustria, en la materia de pesca ha sido también notable y ha permitido desarrollar otro motor que es el motor exportador que permita ingresos de divisas a Venezuela en esta economía donde el ataque al corazón fue justamente el ingreso a las divisas que promoviera una inflación inducida. por eso es que ver estos números de inflación en cualquier país que no esté sometido a bloqueo, en cualquier país que no esté sometido a agresiones supone un gran esfuerzo, pero en este país en Venezuela hoy agredido, amenazado y sometido a bloqueo hablan extraordinariamente de lo milagroso que puede ser el pueblo venezolano y nosotros esperamos que también no dentro de 48 años sino en menos tiempo podamos decir junto al milagro China el milagro Venezuela que Venezuela sea la potencia a la que estamos convocados a ser y que sea una potencia también en su política exterior afianzar nuestra diplomacia bolivariana de paz que sea una potencia para la paz para el desarrollo compartido para la cooperación y para la amistad con los países del mundo así que nuevamente agradecido de su participación acá y lleven la voz de Venezuela y la verdad de Venezuela a todos sus países y a todas partes del mundo muchas gracias hermanos y hermanos palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Desi Rodríguez en representación de Venezuela en la clausura de este seminario internacional de desarrollo económico 2024 compartiendo la experiencia o el milagro económico como así lo ha denominado el día de hoy y también destacaba que Venezuela se encamina justamente a convertirse en ese país potencia una potencia que está llamada a seguir impulsando la paz y el desarrollo compartido también impulsar esa cooperación entre los diversos países amigos y aliados nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios adelante adelante